Hola buenas, hoy día 23 de enero de 2021 vengo a deciros dónde se encuentra el 8 de oros y es que se encuentra aquí en esta fábrica no os preocupéis por el otro, simplemente está con la policía es que se encuentra aquí al entrar subes, subes arriba del todo, cruzas por aquí y justo aquí te lo encuentras, dicho esto lo de siempre, comenta me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, pasa buen día, chao chao